En la vibrante ciudad de México de mediados del siglo XX, dos almas rebeldes se encontraron, tejieron lazos y compartieron un amor que desafió las convenciones de su tiempo. Frida Kahlo, conocida mundialmente por sus intensos autorretratos que plasmaron su dolor y pasión, y Chabela Vargas, cuya voz rasgada y profunda evocaba el desamor y la soledad en cada nota, vivieron una historia que pocas veces se narra. ¿Cómo pudo el camino de una pintora icónica y el de una cantante revolucionaria cruzarse de tal manera que dejaran una huella imborrable una en la vida de la otra? ¿Qué misterios y revelaciones compartieron en la intimidad de la legendaria Casa Azul, hogar de Frida? Esta historia no sólo habla de amor, sino también de arte, identidad y resistencia. En una época donde las mujeres apenas comenzaban a encontrar su voz en muchos ámbitos de la sociedad mexicana, Frida y Chabela se adelantaron a su tiempo, viviendo sus verdades con una autenticidad que hoy día sería celebrada, pero que en su momento fue motivo de escándalo. Ambas mujeres, con sus espíritus libres y sus vidas tumultuosas, se convirtieron en símbolos de liberación y expresión personal, aunque no sin enfrentar grandes desafíos. ¿Pero qué sabemos realmente de la relación entre Frida y Chabela? ¿Fue su conexión meramente una amistad forjada en la admiración mutua y el amor por el arte, o hubo algo más profundo y personal en sus encuentros? Rumores y especulaciones han circulado durante décadas, alimentados por recuerdos fragmentados y anécdotas pasadas de boca en boca. Detrás de las icónicas imágenes de Frida en su silla de ruedas y Chabela con su poncho y guitarra, hay historias no contadas que revelan la complejidad de sus vidas y la profundidad de su relación. A través de cartas, fotografías, y testimonios de aquellos que las conocieron, podemos comenzar a desvelar la verdad detrás del mito. La influencia que tuvieron la una en la otra es innegable, desde la forma en que Frida comenzó a incluir elementos de la música y el estilo de Chabela en su arte, hasta cómo Chabela adoptó algunos de los simbolismos de Frida en sus interpretaciones. Este intercambio creativo fue un diálogo entre dos pioneras que encontraron en el arte y en su amistad, una forma de escapar de las limitaciones impuestas por la sociedad. Explorar esta relación nos lleva a preguntarnos sobre los límites del amor y la amistad, sobre la influencia del arte en nuestras relaciones personales y cómo, a través de estas interacciones, podemos llegar a definirnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué puede enseñarnos hoy la historia de Frida y Chabela sobre cómo vivir y amar sin miedo? En esta narrativa, las respuestas a estas preguntas se entrelazan con el legado cultural que ambas dejaron atrás, un legado que continúa inspirando a artistas y soñadores por igual. Prepárate para sumergirte en una historia de amor, arte y rebelión. Descubre las verdades ocultas y los momentos íntimos de dos almas valientes que, juntas, desafiaron a su mundo y crearon un espacio donde la libertad de ser uno mismo no era sólo un sueño, sino una realidad palpable. En una cálida noche de primavera, la Ciudad de México se viste de gala bajo un cielo estrellado, su aire impregnado de promesas y revolución. La Galería de Arte, un hervidero de mentes creativas, es un mar de colores vibrantes y conversaciones apasionadas. En este escenario, Frida Kahlo, con su presencia magnética, observa desde su silla de ruedas adornada. Su rostro, una paleta de emociones intensas, captura tanto el dolor como la inquebrantable fuerza de su espíritu. Entre los invitados, Chabela Vargas irrumpe con la fuerza de una tormenta que ha encontrado su epicentro. Su figura es enigmática, vestida con un traje típico y el poncho que se convertiría en su sello personal. Con cada paso, su presencia desafía las normas, y su mirada, intensa y penetrante, busca algo o alguien que aún no sabe que necesita. La primera mirada entre Frida y Chabela es un cruce de destinos. Frida, acostumbrada a ser el centro de todas las miradas, encuentra en los ojos de Chabela un abismo que promete misterios y revelaciones. Chabela, por su parte, siente una atracción magnética hacia Frida, cuya fama y arte la preceden, pero cuya vulnerabilidad palpable la hace infinitamente más interesante. Después de una breve presentación, las formalidades dan paso a un diálogo fluido y sorprendentemente íntimo. Rodeadas de obras que gritan las verdades de Frida al mundo, ambas mujeres comparten anécdotas de sus vidas, descubriendo rápidamente una conexión que va más allá de la simple admiración artística. Frida, con su habilidad para leer a las personas, percibe en Chabela un alma gemela, alguien que ha conocido el dolor y lo ha transformado en arte. Chabela, cautivada por la intensidad de Frida, se encuentra compartiendo partes de sí misma que rara vez revela. Habla de su infancia, de la soledad que a menudo acompaña su camino y de cómo la música se convirtió en su refugio. Frida, a su vez, revela sus propias luchas, su matrimonio tumultuoso con Diego y su búsqueda constante de autoexpresión a través del dolor. La noche avanza y con cada minuto que pasa, la conexión se profundiza. En un gesto impulsivo pero sincero, Frida invita a Chabela a visitar la Casa Azul, su hogar y estudio en Coyoacán. Promete un espacio donde pueden ser libres de ser quienes son, lejos de los ojos del mundo. Chabela, emocionada y un poco abrumada por la oferta, acepta, intrigada por la mujer que ha logrado desarmarla con tanta facilidad. Días más tarde, Chabela llega a la Casa Azul. El hogar de Frida es un reflejo de su alma, vibrante, caótico y bellamente complejo. Mientras Frida le muestra su santuario, cada habitación llena de arte, espejos y recuerdos personales, la conversación fluye con una facilidad que sorprende a ambas. Se sienten como viejas amigas reencontrándose, en lugar de dos conocidas explorando una amistad naciente. La tarde se desvanece en una velada de música y poesía. Chabela coge su guitarra y canta, su voz rasgada llenando el espacio, tocando el alma de Frida con cada palabra. La pintora, a su vez, comparte sus cuadros, explicando las historias detrás de cada obra. Es un intercambio de arte y emoción, donde cada canción y cada pincelada tejen un lazo más fuerte entre ellas. Frida y Chabela, embriagadas por la honestidad y el calor del momento, profundizan aún más en sus confesiones. Chabela habla de sus romances fugaces, de la búsqueda de un amor que comprenda y acepte su verdadera esencia. Frida, a su vez, comparte su dolor físico y emocional, su constante lucha con su cuerpo quebrado y su corazón frecuentemente traicionado. A través de sus palabras, Chabela y Frida descubren un consuelo mutuo, un entendimiento que rara vez han encontrado en otros. En este espacio seguro, rodeadas de arte que Frida ha creado desde su dolor, ambas mujeres encuentran un refugio emocional que les permite ser vulnerables sin miedo al juicio. La noche avanza y, entre risas y lágrimas compartidas, un pacto no dicho se forma, estarán allí la una para la otra, en los momentos de alegría y de tristeza. Chabela, movida por la fuerza de Frida, le promete componer una canción que capture la esencia de la pintora, una melodía que sea tan cruda y hermosa como sus cuadros. Frida, por su parte, se siente inspirada para comenzar un nuevo retrato, uno que capture la intensidad y misterio de Chabela. Con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las ventanas de la casa azul, la magia de la noche comienza a desvanecerse, pero la conexión entre ellas se ha solidificado. Se despiden con un abrazo que contiene más palabras y emociones de las que cualquiera podría expresar. Chabela parte con la promesa de volver, mientras que Frida queda en la puerta, observando como la figura de la cantante se aleja, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación por lo que está por venir. Después de cerrar la puerta, Frida se dirige a su estudio. La casa aún vibra con la energía de la noche anterior. Se sienta frente a su lienzo en blanco, reflexionando sobre la conexión que ha formado con Chabela. Con cada trazo que comienza a dar vida al retrato, Frida no sólo captura la imagen de Chabela, sino también el eco de su voz, la profundidad de su mirada y el vínculo que ahora comparten. Este momento es un testimonio silencioso de la noche que ha cambiado sus vidas, una noche donde dos almas encontraron un reflejo en la otra y un nuevo capítulo de amor y arte comenzó. Este primer acto establece la profundidad y la complejidad de la relación entre Frida y Chabela, explorando no sólo su conexión artística sino también el inicio de un amor que desafiaría las normas y resistiría el paso del tiempo. Cada escena sirve para construir las bases de un relato que es tanto sobre encontrarse a uno mismo en el otro, como sobre la lucha por vivir y amar libremente en un mundo que a menudo busca reprimir esas mismas libertades. Con cada visita que Chabela realiza a la Casa Azul, la relación entre ambas mujeres se fortalece. Frida, encontrando una musa en Chabela, produce algunas de sus obras más expresivas. Chabela, inspirada por la intensidad emocional de Frida, compone canciones que capturan la pasión y el dolor compartido en sus conversaciones. La música de Chabela llena el estudio mientras Frida pinta, y la pintura de Frida se transforma en un telón de fondo visual durante las actuaciones íntimas de Chabela en pequeños cafés y en la misma Casa Azul. Este intercambio creativo se convierte en un ciclo de inspiración mutua que enriquece tanto su arte como su conexión emocional. A medida que la relación entre Frida y Chabela se hace más visible y comentada, comienzan a enfrentar críticas y murmullos dentro de su círculo social. En una sociedad conservadora, su cercanía genera controversia. Diego Rivera, aunque habitualmente tolerante y el mismo involucrado en aventuras amorosas, empieza a sentir celos del vínculo emocional profundo que Frida comparte con Chabela. En una tensa discusión con Frida, Diego expresa su incomodidad, lo que lleva a un conflicto emocional sobre la libertad personal y el amor. Frida, firme en su identidad y sus deseos, defiende su derecho a amar libremente, argumentando que su relación con Chabela es una fuente de inspiración artística y personal que no está dispuesta a sacrificar. En un esfuerzo por demostrar su unión y solidaridad, Frida organiza una gran fiesta en la Casa Azul, invitando a artistas, escritores y músicos. Chabela es la estrella de la noche, su actuación es el centro del evento. Mientras canta, la mirada entre Frida y Chabela trasciende el espacio lleno de gente, comunicando amor y complicidad. La actuación de Chabela cautiva a todos los presentes, silenciando los rumores con la pura fuerza de su arte. Frida, observándola, se siente inspirada y validada en su elección de vivir abiertamente sus emociones y su amor. Después de la fiesta, Frida y Chabela se retiran a un rincón tranquilo del jardín. Bajo un cielo nocturno iluminado por estrellas, comparten sus miedos y sueños. Chabela confiesa su temor a ser marginada por su orientación y su estilo de vida poco convencionales. Frida comparte su preocupación por su salud deteriorante y cómo esto afecta su capacidad para crear y vivir plenamente. En este momento de vulnerabilidad, reafirman su apoyo mutuo. Frida asegura a Chabela que, sin importar los desafíos, su puerta y su corazón siempre estarán abiertos para ella. Este segundo acto profundiza en la evolución de su relación, enfrentando las presiones externas y reafirmando su compromiso el uno con el otro. A través de su arte y amor, Frida y Chabela desafían las normas sociales y encuentran en cada una un refugio y una fuente de fuerza. La relación entre Frida y Chabela, aunque fuente de inspiración artística y personal, comienza a sentir el peso de la presión social y el escrutinio. La salud de Frida empeora y sus periodos en el hospital se vuelven más frecuentes. Chabela, por su parte, enfrenta críticas en su carrera musical por sus abiertas asociaciones y su estilo de vida poco convencional. La sociedad mexicana de los años 40 no es indulgente con aquellos que desafían sus normas conservadoras. Un día, Diego Rivera, afectado por los rumores y su propio orgullo, confronta a Frida más duramente que antes. Exige que Frida se aleje de Chabela, argumentando que su relación está dañando su reputación y la de ellos como pareja. Frida, aunque debilitada físicamente, responde con la ferocidad de su espíritu indomable. Defiende su derecho a buscar consuelo y alegría donde los encuentre, subrayando que su amor por Chabela es una extensión de su ser creativo y emocional, no una traición. Diego, frustrado y no completamente convencido, se retira, dejando la relación en una tensa tregua. En la soledad de su estudio, Frida reflexiona sobre su vida y su amor. Pinta un retrato de Chabela, capturando la intensidad y la melancolía de su amada. A medida que su salud declina, Frida se enfrenta a la posibilidad de un futuro incierto. Se pregunta si su relación con Chabela podría continuar soportando las presiones externas sin causar más dolor a ambas. Chabela, consciente de la creciente tensión y el dolor que su relación está causando a Frida, toma una decisión dolorosa. En un encuentro cargado de emociones, le dice a Frida que se alejará para protegerla. Aunque su amor es profundo, Chabela no desea ser una fuente de sufrimiento para Frida, especialmente en un momento en que necesita paz y estabilidad. Frida, con lágrimas en los ojos, intenta disuadir a Chabela, pero también entiende el sacrificio que Chabela está dispuesta a hacer por amor. Frida y Chabela se encuentran en el jardín de la Casa Azul para decirse adiós. Es un adiós lleno de amor y gratitud mutua, no de resentimiento. Se prometen que, a pesar de la distancia, el vínculo que han creado seguirá vivo en su arte y en sus corazones. Comparten un último abrazo, un último beso, sabiendo que este no es el fin de su amor, sino una transformación del mismo. Este tercer acto encapsula el amor desafiante pero también sacrificado de Frida y Chabela, destacando la resiliencia y la profundidad emocional de ambas mujeres. A través de la adversidad, su amor se transforma en un legado perdurable, impregnando su arte y sus vidas con una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Tiempo después de su despedida, tanto Frida como Chabela continúan sus vidas, pero con una presencia constante de la otra en su trabajo y pensamientos. Frida, a pesar de su deteriorada salud, canaliza su dolor y amor en obras más profundas y conmovedoras que nunca. Pinta una serie de cuadros que reflejan no solo su amor por Chabela sino también su resiliencia ante la adversidad. Chabela, por su parte, alcanza nuevos niveles en su carrera musical. Cada canción que escribe y cada actuación que realiza lleva la marca del amor que compartió con Frida y de la intensidad de su separación. La historia avanza a un encuentro inesperado en un concierto en el que Chabela es la figura principal. Frida, acompañada por amigos que la ayudan a superar el dolor físico de su viaje, asiste al evento sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Chabela, al ver a Frida entre el público, canta con una emoción cruda que toca directamente el corazón de Frida. Después del concierto, tienen una breve pero emocional reunión en el camerino de Chabela. Ambas mujeres comparten cómo sus vidas han sido influenciadas por el amor que aún perdura. Reconocen que, aunque no pueden estar juntas como antes, su amor ha sido transformador y sigue siendo un pilar en sus vidas. Después del concierto, Frida invita a Chabela a pasar una última tarde en la Casa Azul. Sentadas en el jardín, bajo el cielo estrellado de Coyoacán, conversan sobre sus sueños, miedos y esperanzas futuras. Se hacen promesas de seguir siendo inspiración la una para la otra, de continuar celebrando su conexión a través de sus respectivos medios artísticos. Este momento es agridulce, lleno de amor y la sabiduría de saber que lo que comparten es algo más grande que las circunstancias que la separaron. En las últimas escenas, observamos cómo el legado de Frida y Chabela se entrelazan no sólo en su arte sino en la cultura más amplia. La influencia de su relación se siente en generaciones futuras de artistas y pensadores que ven en su historia un ejemplo de amor auténtico y libertad de expresión. Documentales, libros y exposiciones siguen explorando y celebrando la profundidad y complejidad de su relación. El amor entre Frida y Chabela se convierte en un símbolo de resistencia contra las convenciones sociales, un testimonio de la capacidad del arte para capturar las emociones humanas más profundas. La historia concluye con una narración que reflexiona sobre cómo el amor, el arte y la vida de Frida y Chabela continúan inspirando a aquellos que buscan vivir con autenticidad y pasión. Aunque su tiempo juntas fue breve, el impacto de su relación sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que el verdadero amor, como el verdadero arte, es eterno y trasciende todas las barreras. Mientras la historia de Frida Kahlo y Chabela Vargas llega a su conclusión, es imposible no reflexionar sobre la resonancia de su amor en un tiempo en que las relaciones entre dos mujeres enfrentaban prejuicios insuperables y a menudo hostilidad abierta. En una era que exigía conformidad, Frida y Chabela se atrevieron a vivir con autenticidad, mostrándonos que el amor no conoce fronteras y que la verdadera conexión puede ser una fuente profunda de inspiración y creatividad. Su relación, marcada tanto por el amor como por la adversidad, desafía las normas de su tiempo y nos inspira a buscar y sostener esas conexiones que nos elevan y nos completan. En tiempos de dificultad y juicio, el amor que compartieron sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de vivir con valentía y expresar nuestros verdaderos yo. A través de su arte y vida, Frida y Chabela nos enseñaron que el amor puede ser un acto de rebelión, un desafío a las estructuras opresivas y un canto a la libertad personal. Si te ha inspirado esta increíble historia de amor, arte y rebeldía, te invitamos a seguir explorando vidas y amores igual de impactantes. Suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras y educativas como esta. Y no olvides echar un vistazo a nuestros cursos detallados disponibles en la descripción abajo. Cada curso está diseñado para profundizar tu comprensión y apreciación de figuras culturales significativas como Frida y Chabela y para inspirarte a crear y vivir con la misma pasión y libertad. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores culturales y amantes del arte hoy mismo.